Los municipios de Managua y Ciudad Sandino incrementan cada día el número de barrios que son atendidos con el suministro de energía como parte del cumplimiento del gobierno sandinista. Con una inversión de más de 10.707.000 Córdobas, se hizo realidad la ilusión de tener electricidad en casas donde habitan 4.853 nicaragüenses. Ha sido un beneficio grande ya que hemos tenido una lucha de 19 años en este sector donde anteriormente nosotros los pobladores teníamos que costear todo lo que era el alambrado, la postería y los tanques de energía y sin embargo pues siempre nos llegaba una luz de mala calidad. Ahora pues nos sentimos agradecidos por este gobierno porque en realidad ha sido un beneficio bueno para las comunidades más pobres. Es una gran garantía lo que nos están dando a tener energía ya legal y propia pues porque antes teníamos unos alambritos allí que las más veces se los pondían en la bujía, no nos levantaba el tele a veces, la plancha y ahora pues como está fuerte, como viene fuerte, vamos mejorando bastante al 100%. Era terrible pues porque aquella luz que parecía candela y había muchos apagones, después ya cuando estábamos con los neoliberales ya eso eran hasta 10 horas de apagones, sufríamos bastante. Pero ahora nuevamente pues le damos primeramente las gracias a Dios y después al comandante Daniel y a la compañera Rosario de que ya nos ha traído este proyecto de la luz. Entonces ahora sí ya nos sentimos tranquilos, satisfechos. Poco a poco con el trabajo constante del programa de electrificación nacional que coordina ENATREL, el departamento de Managua se aproxima al 100% de índice de cobertura eléctrica. Ha sido muy motivador ver como estas personas han expresado su agradecimiento, verdad, no solamente porque ellos ya cuentan con este servicio, sino que también han establecido nuevas propuestas de demanda para poder ampliar este servicio a toda la comunidad, a todos aquellos sectores de estas comunidades vecinas que aún no cuentan con ellos. Estamos trabajando arduamente de acuerdo al orientado por nuestro comandante y la compañera Rosario para tratar de restituir el derecho de todos los nicaragüenses de contar con un servicio de energía eléctrica. Esta nueva labor de progreso significó el montaje de 9.26 kilómetros de redes de distribución para instalar el servicio básico en mil hogares de ambos municipios.